la canción no va con eso te lo digo toda la canción no va y yo saco otra cosa con otras personas que yo estoy tan contento que mi tema está número uno en tendencia ahora mismo que te voy a regalar la moto no puede ser en serio papi es tuya dijiste que te gustó me asustaste pronto para la calle mona lisa amigos yo soy cristian es una estación clave tenemos invitado especial cuando entras a youtube cuál es el botón que tienes que retar es el favor que le pedimos a ustedes por favor ya fácil es un favor que le estamos haciendo nosotros a ustedes me gustó ya es que tanto con eso ya